hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal disculpen por esta semanita que no había subido vídeos a un poquito ocupada y pues aquí les traigo este diseño en one stroke y bueno como ven aquí tengo mi pintura mi brochita perdón con dos colores de pintura blanco y morado y vamos a realizar lo que son dos rosas aquí estoy realizando lo que sería el centro de nuestras rosas o sea el capullo lo vamos realizando de esta manera no olviden estar cargando la la brochita con pintura tener el pincel humedecido y como ven aquí vamos dándole lo que es el giro a nuestro capullito vamos a repasar las veces que sea necesario yo tengo la uña matificada para que sea más fácil que la pintura se adhiera a la superficie y vamos realizando lo que es este giro en los costados de las rosas para ir realizando lo que son los pétalos de la parte de afuera de esta forma y ahora voy a realizar lo que son unas líneas en color negro sólo como para dar un poco de detalle y estoy utilizando un pincel delineador con esmalte negro pueden usar también pintura yo trabajo con ambos en realidad me gusta más la pintura pero pues a veces le entro también con el esmalte para no perder la práctica vamos a realizar lo que son aquí unas pequeñas hojitas de esta forma que nos queden así como con puntitas ya saben cómo son las hojas de las rosas que tienen esas puntitas y vamos a realizar varias hojitas en varios lugares de esta manera con la pintura verde oscura y otra verde clara y vamos realizando lo de esta forma así nos va quedando ya lo que son las hojitas y después vamos a realizar lo que son algunos detalles con el mismo delineador más bien en esta ocasión con pintura y voy a realizar lo que son unas líneas finas en el interior de las hojitas e ir dándole un poquito de forma para que tengan más definición yo espero que bueno que ya estén aprendiendo bastante de lo que son estos trazos si no es así pues pueden devolverse un poquito y mirar más más abajo donde están las de las lecciones anteriores para que puedan aprender a realizar todos estos diseños que son súper hermosos la verdad es que a la gente les gusta mucho porque son diseños que quedan bastante realistas yo en realidad no soy experta en muchos me comentan misma es que te queda muy lindo ya que ya no crean yo también batallo yo no no soy demasiado experta en esta técnica aún me cuesta bastante y no podría decir ni siquiera que estoy en un nivel intermedio sino que pues ahí voy cada día aprendiendo y practicando y practicando cada día más para que cada vez me salga un poquito mejor yo veo pues trabajos de otras colegas que son verdaderamente hermosos y pues cada día vamos tratando de mejorar pero de lo poquito que yo sé de lo poquito que yo aprendí pues quiero mostrarles a ustedes y que ustedes también aprendan así que ya saben no se den por vencidas nunca digan eso no lo puedo hacer porque si se puede se puede con un poquito de esfuerzo con un poquito de práctica y pues si en lo poquito que yo sé les puedo ayudar pues claro que con muchísimo gusto lo voy a hacer así que sigan para adelante y pues como les digo repasen bastante las lecciones y verán como de poquito en poquito van mejorando yo al principio no me salía nada pero ya de poquito en poquito pues aquí voy logrando cada vez un poquito mejor y pues este sería el resultado espero que les haya gustado y un besito para todos chaito